La compañía ferroviaria de España, Renfe AVE, cancelará la circulación de más de 700 trenes este próximo 31 de julio debido a las constantes protestas de los trabajadores convocados a paro por el sindicato CGT en la nación. Estas huelgas serán una de las cuatro manifestaciones que se harán por el llamado del CGT a desarrollarse de 12 a 16 horas, pudiendo alcanzar las 24 horas ocasionando la inactividad de la compañía operadora de trenes. Para Calla URIMA Radio y Televisión reportó Glenosguis Jiménez.